En exclusivas de Tres Grupero, Ulises Chaides y Eslabón Armado se apoderan del número uno de las listas de popularidad. El hit Te Encontré es el tema que orgánicamente se ha colocado dentro del gusto del público, pues en el canal oficial de Dell Records y en YouTube se cuenta ya con más de 6.6 millones de reproducciones y al día de hoy más de 7 millones de reproducciones en Spotify. Sin lugar a duda otro éxito musical lleno de romanticismo. Te abrace sin saber que no me soltarías, te besé sin saber que tú me besarías. Eres tú, ese algo que faltaba en mi vida, el no sé qué que tienes tú que tanto me fascina. Eres tú, mi mayor alegría.